Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial increíble. Hoy vamos a fabricar una segunda forma de hacer un mini soplete casero, usando una aguja de jeringa. Pero atención. Este experimento no debe ser realizado por menores de edad, así, que asegúrate de tener a un adulto responsable cerca. Para comenzar, toma un hisopo o cotonete y quítale las puntas de algodón de los extremos. Ahora, vamos a posicionar el palito del hisopo en el encendedor, justo en el tubito por donde sale el gas. Ajusta bien y pon un poco de silicona caliente encima del metal para fijarlo en su lugar. El siguiente paso es tomar la aguja de una jeringa. Posiciona la aguja en la parte superior del hisopo, haciendo un poco de presión para que quede bien ajustada. Una vez que esté en su lugar, fija ambas piezas, con un poco más de silicona caliente para asegurarnos de que el gas no se escape por donde no debe. Con una pinza corta frío, o una tenaza, vamos a cortar la aguja por la mitad. Y listo. Ahora es momento de probar nuestro mini soplete. Presiona suavemente el botón del encendedor, para que empiece a salir el gas, pero no hasta el fondo, solo un poco. Enciende la punta de la aguja, con un fósforo y boila. Ahí lo tienes. Vamos a probarlo calentando este alambre. Verás que tiene la suficiente potencia para ponerlo rojo. Espero que te haya gustado esta segunda versión de soplete flameador casero. Al final del video te contaré sobre la primera versión, así que quédate hasta el final. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido creativo. Nos vemos en el próximo proyecto. Gracias. 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 Gracias.